Es un protocolo que se firma entre la universidad y el organismo, el OIPCA. Es un organismo que agrupa 12 municipios de aquí de la región y que además tiene convenio con otros municipios que no están dentro del OIPCA pero que sí hacen algunas actividades conjuntas. Entonces, el protocolo tiene como dos partes. Una que está vinculada con la tenencia responsable de animales y el control de la población de perros y gatos en los municipios, estos municipios parte. Y otra parte que está orientada a lo que es la capacitación a manipuladores de alimentos, a gente que trabaja en las actividades industriales o de procesamiento de alimentos. Por lo tanto, el protocolo es todo eso. Lo que primero se va a iniciar y lo más inminente es comenzar a trabajar en lo que es la divulgación y la transferencia en las formas de tenencia responsable, las recomendaciones que hay para la tenencia responsable de perros y gatos de mascota en los municipios. Esto porque el organismo está incorporado dentro del programa nacional pro tenencia y en ese marco es que se ha adquirido un quirófano móvil donde hay profesionales, veterinarios, médicos veterinarios, que van municipio por municipio, tres o cuatro días por cada municipio, castrando animales, castrando perras, perros, gatos, para promover un control de la población en estos lugares que es un verdadero problema, un problema que no se ha podido resolver hasta ahora. Pero como el programa también no solamente recomienda, sino que exige que se hagan actividades de extensión y de capacitación, es necesario este tipo de protocolo. Y ahí se incorpora la universidad para hacer con sus docentes y sus alumnos las actividades de capacitación en los pueblos. Y justamente, profesor, ¿cuáles son los municipios involucrados? Por orden, te podría decir, para seguir una línea, en las perdices, General Dehesa, General Cabrera, Carnerillo, Charras, Olaeta, Bengolea, Chazón, Santa Eufemia, Etruria, La Laguna y Ticino. Esos son todos los municipios que están.